Cristiano Ronaldo ha puesto fin a sus vacaciones y este miércoles ha protagonizado su primer entrenamiento de pretemporada con el Al Nacer. El equipo saudí se encuentra en Portugal para realizar la pretemporada y Cristiano tuvo el reencuentro con sus compañeros y cuerpo técnico. Con un tono bronceado en su piel y de muy buen ánimo, estuvo Cristiano en su regreso con el Al Nacer que documentaron todo el momento. El detalle de este regreso de pretemporada es que el Al Nacer todavía no cuenta con Brozovic, el fichaje estrella del mercado. Se espera que en los próximos días, a más tardar la próxima semana, el exinter de Milán haga su incorporación a su nuevo club. Este viernes se jugará el segundo partido amistoso del Al Nacer y puede ser el primero donde Cristiano suma minutos de pretemporada. Y hablando de Brozovic, el Barcelona empieza a estar pendiente del exinter de Milán por la sanción impuesta al Al Nacer este día miércoles de no poder hacer contrataciones por tres ventanas de fichajes. La razón es que hay un valor adeudado al Eister de 460 mil euros por el fichaje de Ahmed Musa en el 2018. El fallo de la FIFA ya es público y el Al Nacer tendría la intención de pagar inmediatamente para evitar mayores inconvenientes. A estar pendiente si esta sanción complica la llegada o inscripción de Brozovic, ya que el pago inmediato del valor adeudado no garantiza el levantamiento de las sanciones por parte de la FIFA.